Regresamos con más información. El senador de la República, Luis Hermes Arenas, estuvo presente en días pasados en Tuluá apoyando las precandidaturas de Juanita Cataño y Raúl H. Díaz para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca y a la alcaldía de Tuluá respectivamente. En CNS Noticias, hablemos de... A mí me parece que lo que nosotros tenemos que acompañar para el Valle y para Tuluá es la gente transparente, la gente que quiere sacar adelante este municipio, la gente que no tiene compromisos sino con la comunidad, que no tiene compromisos con la mafia, con la corrupción y con nada distinto a los intereses del pueblo. Así es de que estamos acompañando a Raúl, a Juanita, nuestro concejal, Pirri y a todos ellos buscando una salida para el municipio. Pensamos que lo que pudimos hacer en el Valle del Cauca y en Colombia desde el Congreso de la República se puede revivir con personas que de alguna manera tengan todo el interés y el entusiasmo por trabajar por los vallecaucanos. De dejar afuera sus pretensiones personales y buscar los intereses colectivos del valle que tanto lo necesitan para trabajar por esas madres comunitarias, por los jóvenes, por el deporte, para buscar los mecanismos con el fin de que la gente obtenga unos buenos planes de vivienda, para fortalecer el campo. El valle es una despensa productiva a nivel del mundo. Lo que pasa es que como los campesinos no entregan las coimas a quienes bajan los recursos, esa es la razón por la cual entonces no reciben ningún apoyo ni de mandatarios locales ni de la gobernación ni del gobierno nacional. Así es de que lo que pensamos es de que tenemos que tener unos equipos muy fuertes para trabajar con la comunidad, no contra pisondas ni componendas de ninguna naturaleza, pudiendo mirar la gente a los ojos, pudiéndola mirar de cara a quienes quieren servirle al valle, a quienes quieren servirle a Tuluá. Y por eso los estamos acompañando, dándoles la instrucción, aprovechando toda la experiencia que adquirimos durante 12 años en el Congreso de la República para que puedan administrar bien, para que puedan asesorar bien y para que puedan cumplir con ese propósito. Bueno, nosotros en este momento estamos buscando, la principal articulación es tener gente transparente al frente. Yo creo que en la medida que uno pueda coger buenos vallecaucanos, es que en el valle y en Colombia los buenos somos más. Aquí los bandidos que han logrado llegar a las administraciones desde luego son una minoría, que a través de los dineros de la corrupción y de los dineros del crimen han logrado apoderarse de las administraciones. Yo lo que creo es que aquí nosotros tenemos que buscar unos mecanismos con la gente buena y a ellas que tenemos que llamar. Nosotros aquí no cargamos una maleta para comprarle la conciencia a nadie, nosotros cargamos una maleta de propuestas, de soluciones y de alternativas para sacar adelante el valle y el municipio de Tuluá. Así es de que quien quiera unirse a este equipo, quien quiera trabajar con él y quien crea que esto lo podemos dar a la cara adelante, bienvenido. Lo único que yo le digo es que aquí no se aceptan ni mafiosos, ni bandidos, ni corruptos, ni violentos, ni atracadores, ni personas que estén en contra de la comunidad. Lo único que nosotros queremos aquí es buscar una salida para el departamento y para el municipio de Tuluá y yo creo que con este equipo de trabajo que tenemos lo podemos lograr. No tenemos un antecedente distinto que servirle al país, que servirle a la comunidad y que buscarle salidas a un departamento que tanto lo necesita, pero que necesita de gente honesta y transparente, que haga parte de ese equipo donde los buenos somos más. ¡Gracias!